Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que hoy estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo video. Debido al enorme apoyo que le dieron a la historia que les conté sobre la batalla que hubo entre Jason y su versión futurista Aver Jason, hoy he decidido volver a contarles otra grandiosa historia de un cómic. Cómic que tuvo la magnífica idea de combinar a dos de mis slasher favoritos y la cual está dividida en tres tomos distintos. Por un lado, nuevamente tenemos al enmascarado favorito de todos, Jason Voorhees, y por el otro, un ser despiadado, cruel y enfermizo que hace que tus piernas tiemblen con el inconfundible sonido de su motosierra. Estamos hablando del Leatherface. Con el paso de los años, los fans han debatido qué franquicia es mejor, la tenebrosa saga de Viernes 13 o la sangrienta historia de Masacre en Texas. En lo personal, no creo que haya una respuesta clara, todo depende del gusto de cada uno, pero sí nos podemos llegar a imaginar lo violenta y feroz que sería la batalla entre los dos asesinos principales de cada franquicia. Desde ya les advierto que esta historia no contiene una batalla tan intensa como la que vimos en Jason vs Jason X. Acá la historia toma otro rumbo. Esta historia intenta, de cierta forma, profundizar un poco en el estilo de vida de cada slasher. Sí, veremos peleas, pero el eje principal se centrará en intentar civilizar a dos bestias que inevitablemente tendrán su rivalidad. Esta historia es oscura, nostálgica y sin dudas muy macabra. Así que espero que estén preparados porque a continuación estarán por presenciar el día en el que Jason Borges pisó la residencia de la familia Sawyer. La historia comienza en un abandonado Crystal Lake. Lo único que queda en ese lugar son recuerdos muy antiguos de lo que parecía ser un paraíso veraniego. La gente disfrutaba del sol, del agua, de la naturaleza, pero todo eso cambió con la llegada de Jason. Ahora el lugar es un total basurero que esconde las tragedias más grandes. El agua está contaminada por empresas que tiran sus desechos en ese lugar, y hay pocas probabilidades de que el campamento vuelva a ser lo que era antes. Como dije, el lugar parece desierto. Si no fuera porque en el fondo de ese lago contaminado, oscuro y putrefacto, hay alguien que espera ser liberado. Alguien que está aprisionado con cadenas. Alguien que no tiene noción del tiempo. Él es paciente, sabe que algún día volverá a salir. Sabe que nuevamente usurparán su terreno, y en ese momento él emergerá de las profundidades. Jason solo sigue esperando, y su sed de venganza lo mantienen con vida. Si bien el lugar ya no serviría como centro de vacaciones, los empresarios saben muy bien que un terreno como ese no se puede desaprovechar usándolo simplemente como vertedero de desechos. Por lo que deciden drenar toda la basura para reutilizar el campamento como un centro de oficinas de la empresa. Ahí es donde nace el comienzo de la liberación de Jason. Esta empresa que solo busca lucrarse con el lugar, decide drenar toda la basura del lago colocándola en un enorme contenedor, para luego trasladarlo a otro basurero más alejado. En ese recolecto de basura es que liberan a Jason de sus ataduras. Un pueblerino del lugar advirtió a esta tonta gente que solo han hecho un mal, que con sus acciones han desatado nuevamente la maldición. Pero como de costumbre, estas simples palabras de un anciano no sirven de nada. En el transporte del contenedor, Jason decide que ya es hora de salir. La maldición de Jason vuelve a hacerse realidad. Lo único que Jason deja con su paso es muerte y destrucción. Y eso es exactamente lo que vemos en este momento. Cada tripulante es asesinado, y el tren termina irremediablemente destruido por la furia del enmascarado. El tren alejó muchos kilómetros a Jason de su amado campamento cristal. Confundido, siguió su camino hasta que se topa con un cartel que dice Bienvenidos a la Villa Sawyer, hogar de la mejor barbacoa de Texas. Efectivamente, el desorientado Jason se está adentrando a un terreno sumamente peligroso. En aquel oscuro bosque, un hombre corre desesperado y muy asustado. Alguien lo persigue, hasta que de repente logra encontrar unos segundos de esperanza. Desesperado le pide ayuda a un hombre alto que no logra ver bien quién es. Pero para la mala suerte de este hombre, escapa de un loco asesino para toparse con otro. Jason no es su salvador, sino su verdugo. Alza su machete en el aire cuando de repente alguien aparece en escena. Un pueblerino que dice lo siguiente Cara de cuero, ven para acá, tenemos más carne para el asador. En ese momento, un ruido de una motosierra se hace presente. El malvado Leatherface apareció en escena. Sin dudarlo ni medio segundo, Leatherface se abalanza sobre Jason. Atacándolo con su cuchilla giratoria. Jason rápidamente se cubre del ataque utilizando su afilado machete. Dos grandes titanes acaban de chocar. Y ninguno de los dos retrocederá ni un solo paso. En ese forcejeo intenso de armas, Jason aprovecha su enorme fuerza para desarmar a Leatherface. Ahora Leatherface desarmado, se prepara para recibir el ataque de Jason cuando de repente... El ataque de Jason es redirigido a la cabeza del hombre asustado. Leatherface desorientado, ve como Jason levanta la motosierra y se la entrega nuevamente. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Parece que las similitudes entre estos dos personajes es más fuerte que sus pequeñas diferencias. Y por primera vez en mucho, pero en mucho tiempo, Jason parece poder empatizar con alguien. Hitch, el hermano de Leatherface, se alegra al saber que ese mastodonte de dos metros no es tan hostil como se lo veía en un principio. Y agradecido por haber hecho la cacería por ellos, lo invita a conocer su acogedora casa. En esta gran casa del horror, Jason conoce a otros miembros de la familia de Leatherface. Quienes también se muestran amables al saber que es uno de los suyos. La familia de Leatherface está enferma, podrán ser crueles y enfermizos, pero como todas familias se comportan de forma natural. Jason no entiende qué es lo que está pasando, ¿por qué no los asesinó en la primera oportunidad? Recorre la enfermiza casa de los Sawyer, la cual está decorada con los objetos más tenebrosos que jamás hayas visto. Pero más allá del tono oscuro que ésta posee, todo el lugar hace que las emociones, que para Jason parecían desconocidas, pasen a ser recuerdos olvidados. Emociones y recuerdos que pertenecen a otro tiempo, a otro Jason. Por primera vez en décadas, Jason de alguna forma empezó a ser más civilizado. Por otro lado, la familia Sawyer está llena de sorpresas. No solo sus platillos hechos con personas muertas son aterradores, sino que también los integrantes de la familia parecen sacados de una horrible pesadilla. Pero más allá del oscuro contraste, ellos lograron que Jason recordara sus orígenes y volviera a sus raíces. Al parecer, el despiadado y brutal asesino enmascarado parece haber encontrado su lugar en el mundo. Y así, mis amigos, concluye el primer cómic de esta serie dividida en tres partes. Como podemos ver, el encuentro entre estos dos personajes no desembocó en una brutal y feroz batalla, sino todo lo contrario. Al parecer, sus grandes parentescos formaron un vínculo muy grande que incluyó a Jason a la familia. Este sería un bonito final. Pero veamos si esta relación logra durar para siempre o por lo contrario desata una nueva masacre. Para eso nos disponemos a seguir con la segunda parte. Empezamos esta segunda historia con un recuerdo. La imagen nos muestra un lago y un niño que parece ahogarse. Jason no sabía nadar el día que decidió arrojarse al agua. Él no tenía amigos, nadie que lo acompañara a vencer su miedo al agua, nadie que le enseñara cómo flotar. Los consejeros estaban muy ocupados teniendo relaciones entre ellos. De repente, una voz le llama. Jason despierta. Al tomar conciencia, ve que todo lo que había vivido era real. Seguía dentro de la casa de los Sawyer, quienes lo están invitando a sentarse en la mesa con ellos. El menú ofrece esta vez revuelto decesos humanos. Como había dicho, los Sawyer se comportan como una familia normal. El hermano mayor molesta al del medio renegado y el del medio le echa la culpa al menor y más inofensivo. Este tipo de malos tratos inundan nuevamente la cabeza de Jason con vagos recuerdos de su pasado. Un pasado tan oscuro como el actual presente. El maltrato de su padrastro. Los Sawyer, intentando ser lo más civilizado posible, invitan a ver a Jason el lugar en donde se crea la magia. Ese lugar en donde salen los extravagantes platillos. La cocina. En ese aterrador lugar, posiblemente el más lúgubre de toda la casa, nos topamos con sangre desparramada. Extremidades de cuerpos repartidas por toda la habitación. Cuerpos enteros colgados en ganchos y abiertos por la mitad. Heladeras que conservan la carne en buen estado para que no se eche a perder y de esa forma den un sabor especial a sus platillos. Pero ¿saben algo? Detrás de toda esa locura. Detrás de todo ese enfermizo entorno, hay gente que solo busca la felicidad. El hermano mayor de los Sawyer le revela a Jason sus más profundos sueños. Este no trata de hacer la matanza del año, ni siquiera en seguir cometiendo sus crueles actos. Sino en poder tener su propio restaurante, una casa con televisión, ni un lugar pacífico en donde poder descansar. Un sueño que cualquiera de nosotros podría tener. Pero no olvidemos una cosa, esta gente puede parecer normal. Puede tener aspiraciones como las nuestras, pero en el fondo su alma es negra. Sus intenciones macabras y sus actos aún peor. Su estilo de vida refleja claramente el tipo de persona que son. Se dedican a asesinar gente. Y hablando de eso, ya es hora del trabajo. Hitch es enviado a hacer las labores matutinas, atender la gasolinera y cerciorarse de que haya alimento para la familia. En el caluroso día tejano, una pareja se aventura a extraños atajos que no llevan a ningún lado. En su desorientación, se topan con el peor lugar al que podrían haber ido, la gasolinera de los Sawyer. Hitch se acerca a la familia preguntándoles qué necesitan. Su abrumadora presencia pone nervios a la pareja. Su comportamiento es muy desagradable, su sonrisa muy macabra. Y si a eso le sumamos las extrañas marcas en la cara que él mismo se hizo, sabemos que estamos ante una persona no muy amigable. Aunque él quiera aparentar serlo. Sabotea el motor de la pareja y les indica un camino equivocado. Para que de esta forma se asegure de que no lleguen muy lejos. La pareja parte e inmediatamente el loco mecánico se dirige a la casa para buscar a su ayudante. Al llegar le indica a Letterface que tome su motosierra y que lo ayude con la cacería. Pero el hermano mayor tiene otros planes en mente. ¿Por qué no te llevas contigo a Jason? Así le enseñas cómo hacemos las cosas por aquí. Letterface es dejado de lado y Hitch, junto a Jason, se disponen a perseguir a la pareja que ya ha quedado varada en algún lugar del desierto. El viaje de la pareja no es muy prometedor y está por tener un final muy trágico. La familia Sawyer está haciendo algunos cambios desde la llegada de Jason. ¿Pero realmente estos cambios harán que todos puedan convivir tranquilamente? ¿O por el contrario, esto solo está encendiendo una mecha que está a punto de explotar? Esto lo sabremos en el próximo video. Sí chicos, he decidido dividir la historia en dos partes para que no se haga tan largo y tedioso. Pero no se preocupen que mañana o más tarde al pasado tendrán la continuación de esta entretenida historia. Como les dije al principio, la historia de Jason vs. Letterface no desembocó en un feroz enfrentamiento. Por el contrario, formó una nueva alianza que nos deja ver que nuestros asesinos pueden llegar a tener ese lado humano. Pero veremos en la siguiente parte cuánto durará esta amistad. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado esta primera parte del video. Si les gustó no olviden de darle manito arriba, eso me motivará a subir el otro video lo antes posible. Ojalá lo puedas compartir con tus amigos para que más gente se entere de esta historia. Y si no estás suscrito, por favor amigo mío, suscríbete ya mismo. No te olvides de pasar tampoco por mi canal de Gameplays, el link lo vas a encontrar acá abajo. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por ver hasta acá. Un saludo para ustedes. Chau.